¡Suscríbete al canal! Oye, eso llegó a investigarlo ¿Por qué hay un brecol arriba? Brecol del mal musical No sé que morir el pollo, eh ¡Globito! ¡Me cago! ¿O te quedas ahí? ¡Pero ahí! He cogado las cositas He subido de nivel, soy más niveloso que tú ¡Epa! ¡Mata brócolis! ¡Qué chido, qué chido, qué chido! A ver, ¿aquí qué hay? ¿Hay una plataforma y otra cosa? ¿Ese? Mira, ese sube, ¿no? Vale, con el color rosa, vale Vale, ya lo pillo Madre mía, menuda liada el sitio, ¿no? Ya ves, pero está chulo No sé, chulo no he dicho que esté, pero... A ver, hay como algo para subir ¿Dónde? ¿Ahí arriba? Sí Vamos para abajo, a ver A ver, habrá que activar el azul que tú has quitado ¡No! ¡Deja el rosa activo! Vale, ahora le gusta estos dos No es bueno para Riley A ver, toma Toma, brócolis Toma, toma ¡Uy! Hombre, también se mueve, hombre Bien, 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 bien Dispara, dispara ¡Ah, pero no te pongas en medio! Hombre, no, te voy a dejar coger todos para ti, ¿sabes? ¡Ah, cómo me voy, eh! No, pero nos saldrá para... ¡Ay, lo que vamos bailando! ¿Dónde está lo que vamos bailando? ¡Oh! ¡Cómo mola, chaval! ¡Mío! Si lo vas a coger tuyo, paso, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno Bueno, la killer aquí Tengo que elegir el momento oportuno Vale, creo que tengo que ir por ahí Creo que he cogido el mal momento ¿Puedes darle, por favor? Ah, espérate, que le da al botón sin querer ¡Cuáralos! ¡Au! ¡Me he pinchado! ¡Tengo una idea! Tienes una idea ¡Y no es nada buena! Como todas tuyas, vamos A ver ¡Oh! Dale, dale, un icono ese Este hay que moverlo, ¿no? No, no se mueve ¡Opa! Ya se mueve Ahí tiene una bola de disco Si quieres romperlo ¡Poing, poing, 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 poing! Creo que es aquí abajo, ¿eh? Que he movido yo la besa rosa que se mueve ¡Sí! Maldito, brécol Que quería venir ahí a dar la chapa ¡Toma, toma, toma, toma! Uf, por un momento pensé que me iba a atropellar o algo ¡Au! ¡Toma! Cuidado, no te mueras Lo intentaré ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, yo me callo que tampoco he llegado ¡Qué mal me dimos! Me han dicho, ¿no? Me dimos un poco mal ¡Globitos, globitos! Los globos bailongos ¿Estás dado cuenta de que cuando nos ha alejado mucho el sueño se va? ¡Sí! O sea, no suena a nada Rompes cosas y es como No, 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 no has roto nada ¡No, que va! Vale, es por aquí ¡Eh! Quiero romper esos malditos ¿Son los globitos esos? ¿Los probas a saltar y disparar? ¡Sí! Pero no apuntaste arriba Pues yo sí que lo he hecho Espera, igual hay que coger las plataformas estas ¿Se puede subir? Sí, es una pajita Vale Pues yo te digo cuando darle, ¿vale? A ese no, al rojo ¿Ya lo has dado? Sí Vale, guay Y ahora, el azul, ¿qué hay que hacer con el azul? Vale, el azul se está moviendo ahora Pero, ¿qué pasa con el rojo se ve en medio? Ah, pues igual el rojo había que dejarlo... No, porque solo iba a girar, ¿no? El azul es para esto ¡Ah, que por ahí arriba se puede subir! Vale, vale No lo había visto ¡Ande ibas! ¡Ande ibas! Pensaba que te ibas a llevar tú todo, ¿eh? Abajo hay cosas Ah, pero si es pajita y todo Para bajar Y yo poniendo el rojo en plan de... ¡Ay! Para que no nos caigamos Tal ¡Ja, ja, ja, ja! Y mira, qué chorra ¡Eh! Esos recuerdos no van ahí Hay que encargarse de ellos ¡Eh! Es verde, déjamelo a mí ¡No! ¡Es todo mío! Pues está para ti ¡Sí, sí, sí! ¿El toclop? Vale, ¿y ahora? Ah, vale, por aquí Vale, vale, vale ¿Eh? ¿Has visto qué mar se tengo? Hay otro... Hay otra bolita de arriba ¿Hay otra? Sí, sí, ¿no ves el color verde? Y me voy a coger yo ¡Eh! Pero, ponme bien la plataforma ¡Hombre, te estoy parando! Coge esos globos verdes ahí en la anda No puedes, ¿no? No puedo porque si lo hiciera... ¡Ya está! ¡Ah, no quedaban globos verdes ahí arriba! Pues ya... Ya tarde Ya tarde ¡Ana, pa' plico! Llevamos cuatro, ¿no? Llevamos unos pocos Cuatro de cinco, pone Cuatro de cinco ¿Nos faltará eso? ¿Nos faltará papelitos para acabar el nivel o algo? Aquí hay que poner... Ah, no, aquí está el muñeco Sí, no, es para poner una bola también Pero habrá que encontrar la bola No, le hay que poner una bola Está el muñeco ahí girando Para que funcione Pero eso es un cacharro de poner bolita ¡Qué no! El cacharro de bolita está aquí Ah, pues... ¿Y la bolita? La bolita Ahí ¿Me sueltas? ¡Gracias! ¡Súbeme! ¡Hostia, que no puedo subir ahí arriba! Que cuando llevas la bolita no engancha ¡Mira! ¡Sin problema! ¡Pues te vas a otro globo, te vas a otro globo, hay que llevarlo hasta arriba! Es que no me haces caso No me haces caso Me siento ignorado ¡Oh, oh! ¿Es verdad? ¡Oh! Me siento de querer al globo, eh No te quiero a ti Ya Pero no negaré que lo he disfrutado No negaré que lo he disfrutado Y que te voy a quitar esos globitos también ¡Oh, no, no, no! ¿Por qué subes? ¡No! ¡No me los quita, tío! ¡Quién mejor que le he dirado! Me habrá ganado y todo ¡Chan, chan! Uy, no sé yo, eh Está así, así ¡Ey! ¡No me ha dado tiempo a verlo! ¡Ey! ¿Qué has hecho? ¡Que le da el botón sin querer! ¡Hace mucho lo sabremos! Bueno, más niveles, tío Esto es un no parar, eh Guay es Por aquí hay globos Oye, me estoy cansando Un momento, me estoy cansando de los brecos A ver Árbol de habilidades ¡Ay, Dios! Ola de emoción Cuerpo a cuerpo Te vas a enterar ya, brecos ¡Aterrizaje feliz! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¿Y qué contáñones eres? Tengo seis puntacos, eh Pues voy a subir esto Bastante repugnante ¡Qué cojones! Y mejor indicado ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Ya está! Se van a enterar, eso es brecos ¿Es brecos? ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Tú o qué? ¡Yo! ¡Eso lo has conseguido! ¡Oh, qué pro! Si bajas ese loco Vale, esto mueve lo rojo Y ahora hay que ponerlo Ahí Solo es del fondo Bueno, lo voy a dejar así, ¿no? Hay más brecos ahí, eh La leche que me acaba de meter El maldito licha, tú A ver, ¿para dónde hay que ir? Para arriba O sea, por aquí Oye, tienes que bajar la rojo Pero si ese rojo no se baja Con este de aquí, ¿no? Sí ¿Estás segura? Ah, pues sí Pues sí, pues sí Oye, eso no vale Fiesta, fiesta de globos Eso no vale Esto es trampa No es trampa Se llama cooperación Sí, cooperación Pero los puntos llevas tú, ¿no? Exactamente Está bien, me gusta cooperar así Pues ahora, vete a pulsar el azul Anda Guapa No, no, no Vete a pul... He dicho que te vayas a pulsar el azul ¿Qué te espero aquí? Vale, vale Pero si me vayas tirada No tendría que estar Arreglándome el vestido Es que es muy poqueta Ala, ala, ya está A ver cuánto tardas En ponerte en la plataforma bien ¡Ay! Esto pasa por bocas Esto pasa por bocas Eh, ¿al fondo o a la derecha? No suena el piano Qué caca ¿Fondo o derecha? Derecha mismo, ¿no? Hala, ahí ¡Au! Dale, cógete esa vida Que te van a matar y todo Vale, tenemos las verdicas Y las rojas A ver que deje las verdes bien ¡Ahí! Ahí está ¡Uy! ¡La mata rápido, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, tenemos que ir, creo, al fondo Hay que coger la bolita esa ¡Uy! Que me caigo A ver, por ahí ¿Y esto se ha ido a algún lado? No Por ahí Y hay que subir arriba, ¿no? Espera ¡Gracias! Eh, le da al botón, eh O sea A la derecha aprovecha ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo aprovechas la joya, eh? ¿Qué hago aquí? Sirven para algo ¡Increíble! Solamente por el otro camino Vale, vale, vale Espera Sí, sí, sí Por el otro camino que tú quieras Pero aquí nos pincha todo guapo Creo que esto será fácil Si sé elegir cada momento Tú, 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 tú 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 Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Ahí está Ya está Venga, sí Sí, ya está Hay más, hay más, hay más, eh Ah, pero a mí se me da igual Oye Pues nada Para mí esto A ver, el verde ¿Qué tengo que hacer con el verde? ¿What? Hostia, chaval A ver, tú tienes abajo el botón del rojo Le das doy al rojo Le acabo de dar Vale, pues voy a tirar el verde, ¿no? Vamos a ver lo que hay que hacer Vale, el del azul Está aquí Está ahí, ¿no? Le das, ¿no? No sé, yo, muy bien Ahora sí Vale, primero el azul Muy bien, no sé ni cómo ¡Ah! ¡Uy! Que yo no planeo Yo tenía más suerte que tú De esta vez no caigo ¡Ja! 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 Vale, lo siento ¡Ja! No sé qué habrá aquí Pero bueno ¡Uy, globitos! ¿Qué pensabas que te lo iba a dejar? Pues sí Por la gravedad Ha sido mía ¡Que te doy! Lobos, lobos everywhere Vale, alguien tiene que darle al azul, ¿eh? Y el azul está... Aquí hay un verde Sí, está ahí el verde ¿Dónde está el azul? Bueno, 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 bueno Bueno, la loca Venga Acabando de lo que me ha pasado, ¿no? No sé muy bien ¿Qué sentir? No sé ni dónde estoy Mira el fondo ¡Carta! Ahí ya está ¡Uy, uy, uy! Bueno, buena menuda pro ¡Qué juego, fiesta de globos! Uy, pero yo no llego tan alto Quiero más ¡Ay, que me come la tarta! ¡Ay, que me come la tarta! Oye, pero la tarta está rica, hombre Cada segundo que pasa aquí Aprendo más cosas Sobre la imaginación de Riley Sí, que tiene puzles de colores Bueno, lo podías haber ajustado Pero bueno, da igual ¡Sí! Tú, ¿qué planeas? Los bichitos normales ¡Fiesta, fiesta de globos! ¡Qué hija perra, chaval! ¡Fiesta, fiesta! Oye, que mi personaje no llega Te lo digo en serio Ahora, madre mía Le ha costado la vida Vamos, vamos, vamos Globitos Vale, este aquí hay Eh, es que no llego Eh, 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 ese globo Ese globo tiene que ser mío ¿Por qué no los coge? ¡No, falta uno! ¡Falta uno! Eh, no me queda muy claro ¿Qué has hecho, no? Vale, hay que pasar Sí, sí, ya está Se ha parado ¡Ah, vale! Pues este tendría que sonar En plan Tiki, 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 tiki Muere un montón ¡Sospechoso! Vale, el rosito ya lo he quitado A ver, el verde No me molesta No, pero yo lo quiero ¿Sí o qué? El azul Hay que activar el azul Espera, espera Te es activo, ¿no? Oye, qué tramposa, chaval Todo lo bueno se va a llevar Sí, es justo lo que necesita Es justo lo que necesitaba Eso no te... Por favor, no me quedo con uno Encima tengo que pelearme aquí con los brócolis Por aquí, brócolis Necesito vida Necesito vida Oh, pobrecita Sí que te vas a quedar sin la idea A ver si la vamos a perder ahora con todo el camino que llevamos No me jodas Creo que eso no funciona así Ah, pues sí Vale, el rojo está bien Se marían los brócolis A ver, habrá que subir aquí, ¿no? Oh, está aquí, está aquí, está aquí ¿En serio? Tengo la bolita ¿Lo tienes? Sí, vamos para abajo Está aquí el señor Hola señor Hola señor ¿Quieres una pelotica? No, la pelotica Ah, no, hay que llevar al señor aquí arriba Pero tengo un problema Me tienes que bajar la roja Me voy, yo voy Tranquila Gracias Mira que fuerte es tristeza Lo iba con una mano Ahí ¿Y qué haces con esa máquina? Ah, pues metes la pelotita aquí Ah, ya la pelotita Oye Ya para otro lado ¿Estás listo? Sí, dale Ah, ¿por qué saltas para allá? Porque le das una dirección No le das dirección ninguna Ya está, hecho Ahora sí Faltaba uno Faltaba uno Porque se te ha dejado ahí Yo confiaba en que tú lo hubieras cogido Ya, ya, ya ¿Qué te crees que esto te lo llevas tú? Vamos Es que no tengo aquí ni tú, guapa Lleva la idea Lleva la idea Lleva la idea Lleva 500 globos en el escenario, ¿sabes? Bueno, ahora que Nos llevarán a otro lado Tendremos ya niveles suficientes Bueno, pero esto no acaba, tío Yo no entiendo cómo funciona este juego Este es el de ni un vídeo Pero ni idea de cómo funciona, chaval Pero este mola Tiene cosas pixel art Y cosas así A ver, globito bailongos Por aquí ¿Aquí hay que hacer algo? Ahí Pero no Hay que hacer el baile del globito Ahí Hostia, que más lío aquí, ¿no? No, solo he apretado un botón Ese es el problema Que igual no tendrías que haberlo apretado Ahora el verde Oh, mira, van al ritmo Qué guapo Yo digo que por arriba Yo digo que por... Pues yo digo que... Que le hace falta algo Sí, un volondrio de esos ¿En serio? Bien, sí que tratando estos recuerdos Es inestable ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¿Pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? No es más fácil ¡Jajá, jajá! Hija mía ¿Qué hagas así? ¡Ay, se ha parado! ¡Se ha parado! ¡Ay, qué milagro, eh! ¡Oh! Y ahora puedes hacer lo mismo con ese verde ¡Oh! ¡Se ha parado tú! ¡Se ha parado! ¡Qué guapo, eh! ¡No me lo hubiera imaginado en la vida! Esto está hecho Vale, pero aquí no es A ver si te vas a caer ahora Que las plataformas están quietas ¡No! Tenía que hacerlo Espera, espera, espera Que tengo que poner la roja bien Ahí Tenía que hacerlo Los dientes Era demasiado tentador ¡Ay! ¡Anda, vamos! Yo puedo ayudarte Yo puedo ayudarte Si tú crees Con esa voz no parece que puede ayudar mucho, eh Tengo que hacer una pausa para llorar a gusto Pero será mejor que siga ¡Oh! ¡Parecita! ¡No! ¡A ti no te quería coger! ¡Que llora el botón! Así no Así me gusta más ¡Au! Que mi personaje no se quiere levantar ¿El culete o qué? El culete ¿Me llevas de la pierna? No Creo que no Ese se lo deja alegría Eh... Tendrías que dar al botón Digo yo Vale, y si veo ya el azul aquí ¿Cómo narices voy Hasta allí sin pincharme? Ahora, pues ve tú Ah, encima que este azul no te ayuda Está bien Es este, es este Mira, mira Ahí ¿Dónde? Ya está, ya lo has cogido ¡He cogido! Vale, vale, espérame, eh Que yo lo he hecho para ayudarte ¡Es que eres lo peor! ¡Dale! ¿Tú qué haces? ¡La había dado! ¿Por qué no piensas con el cabote ese que tienes? No, es que el pelo no me deja pensar La coge por ahí Es que pensar me entristece Pensar lo que se tiene delante Me entristece Ahí, venga, vamos En verde hay que tocarlo para que se mueva o algo Sí ¿Ahora te quedas ahí? Vale A ver, el rojo no lo muevas No me tires, eh Qué bien esto Qué gratuito todo, chaval No, así no La otra vez Ya le di yo, anda ¿Por qué te estoy ayudando a coger el lobo? ¿Por qué narices te estoy ayudando a coger el lobo? Buena pregunta Luego te quejas de mí, eh Luego te quejarás de mí Ay, que es que es malo Ay, que es que me tratas mal Ay, que tal Ay, que cual Ay, 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 ay Ay, 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 ay Debe ser eso, anda Ay, que Me hace reír Me hace risa Me hace risa y Pierdo la cabeza Ay, que me parto el culo, chaval No vale Que no vale, dice Anda, que no vale ni nada Qué bueno Está chupado Sí, mira lo que te digo No me da igual lo que digas Tiquitiquitiquitiquitín Entonces Este no es el fin del camino ¿Vienes abajo o qué? Voy Ay, madre ¿Qué hace aquí? ¿Qué hay por ahí? Vamos Este es mío Ah, pues no Te lo has llevado tú Vale, espera, espera Ya está Ya lo tengo sincronizado ¿Lo estás sincronizado antes? No, porque antes iban al mismo ritmo Entonces es imposible Que nos juntaran los dos Tú lo que quieres es coger eso Ya lo has cogido, ¿no? Sí Por las manos Pero lo has cogido Volver a hacerlo Eres una globulista Tenemos que volver a hacerlo Ahí Ahí, ahí, ahí Que pensaba que igual Sería más inteligente hacer esto, ¿no? Ya me loco Pero igual Pero igual, ¿eh? Igual A lo mejor, ¿sabes? Al igual Al igual A lo mejor Una tira para adelante, anda Eeeh ¿Qué hace esto? Nos lleva para abajo ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay aquí al lado? Sí, 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 sí Tú ve ahí al lado Ya me ocupo yo de los globos Que están solo y andras Eh, si no me activas el azul Yo no voy a ningún lado No soy todo, mayordomo Yo quiero llegar a la izquierda Venga, súbete ahí Ahí Muy bien Muy bien Muy bien ¡Yujú! ¡Yujú! Parece que se ahogue A ver Pon la leche ¡Tutututú! Bien, 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 bien Voy saltando ya Buena, buena, buena ¿Qué quieres ir a la izquierda? ¡Claro! Te lo estoy diciendo ¡Pero he hecho los globitos! ¡Y un papel! ¡Oh, qué importante! ¡Un papel! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya está! ¡Me pido por arriba! ¡Entonces eso detiene! ¡Yo me pido abajo! De hecho, uno tiene que ir por arriba Y otro por abajo Por lo que estoy viendo No, con que los padres lleguen ya vale ¡Sí, lloro un poco! ¡Y ahí! Oye, a partir de ahora Vas a pulsar tus botones Y voy a coger yo los globos, ¿eh? ¡Que te estás pasando de lista! Pero ha sido culpa tuya Porque... Es que se va a coger esta misma Aquí la has cogido En serio No sé Te dice que tendrías que cambiar de display ¡Ah! ¡Ah, ya está! Tú, 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 tú ¡Tudú! ¡Eh! ¡Aquí más verdes! Déjalo ahí Súbete ahí, anda A ver, voy Ya me suenaba raro ¡Ya me suenaba raro Que fueras a pasar de los lobitos, ¿sabes? Ya me suenaba a mí más harto de raro Era como... ¡Harto, raro! ¡Uy! De los verdes De los lobitos Vale, ¿yo cómo subo aquí? ¡Ah, dale todo al verde, anda! ¿Por qué le das a azul? Quiero subir ¡Ah, verde! ¡Qué idiota que eres! Vale, vale Suéltame Y que no sea de un sitio lejano Activa el verde cuando esté arriba Ahí, vale Y ahora hay que activar el... Bueno, el rojo de raro así Porque si no, no va a ser complicado ¡Vamos! ¿Por qué has parado? ¿Qué has hecho? ¡Para nada! Ah, pensé que habías parado algo Muy bien, ahí Para romperme la cabeza con el cacharrito, ¿eh? ¡No! ¡Celebrarlo no está en mi naturaleza! ¡Todo está en su lugar! ¡Celebrarlo no está en mi naturaleza! ¡Esto es liberador como un buen llanto! ¡Madre mía! ¡Qué chala que está! Yo creo que he ganado yo, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Creo que hemos terminado Porque no ponen ni seguir ni nada Ponen volver a la central Vale Bueno, chicos Si os ha gustado darle un like más Con estos globos bailingos Y recordad Si os gusta el canal Suscribiros Nos podéis encontrar en Twitter Con nuestras churradas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!